El Deportivo Sarandía viene a jugar el Master Senior. ¿Vuelve el Deportivo Sarandía a jugar a Florida después de muchos años? Sí, como decís Jorge, viene la gente a Sarandía a jugar el Senior. En este caso vamos a representar al Deportivo porque no se dio el equipamiento, la cancha y los materiales para trabajar. Y se portó bien la gente del Deportivo, enseguida que se consultó, nos abrió todo y bueno, vuelve a la Liga. En la Liga Senior en este caso, un equipo que ya formó parte de la Liga de Floridas. ¿El decano del Departamento? La verdad que sí, el más viejo del Deportivo Sarandía. ¿Cómo lo encontró, acá tenemos al técnico de campeón de Sarandía también, ¿cómo lo encuentra en este momento? ¿Qué lo sedujo para venir a jugar el Campeonato Senna? La seducción es ir a traer la pelota. Y está bueno que tengamos la chance, jugadores que es imposible dejar de lado la pelota y bueno, se dio la chance, la invitación y la verdad que somos una barra, aparte de jugadores, de amigos. Una pregunta de fraternidad, ya que estamos acá, ¿van a jugar la Copa? No, no, no. ¿Así que ni fraternidad ni Cerro Colorado? No, es complicado todo el tema, pasar por un tema económico. Bueno, y a ti, entre el cantor que estás ahí, el cantor que sos vos y el fútbol, ¿cómo ves esta iniciativa de la Liga Senna? No, la verdad que es impecable. Desde que nos hicieron llegar la invitación, nosotros dijimos que sí enseguida, porque somos futboleros y nos encanta. Y como decía Robo recién, somos amigos del grupo de la barra del fútbol y con ser pueblo de chicos nos conocemos todos, andamos siempre en esa y llegamos a una edad que buscamos esto, que nos dé nuestro espacio y intentar representar bien al pueblo. Y lo bueno de intercambio es que se va a jugar allá y se va a jugar acá, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos la localía, tenemos la cancha iluminada. ¿Dónde van a jugar? En el Coutinho. Y también tenemos, mañana tenemos reunión con el alcalde, Miguel principalmente, que está con el Tano y vamos a tener esta disposición también, así que por falta de cancha no va a ser. Y bueno, y venir a Florida, ir a Mendoza, ir a Casupas, bueno, departamental, y bueno, para la gente de la edad, los muchachos, mías también, bueno, volver a... Los viejos son ellos. Sí, sí, estamos ahí al tiro, soy mayor que ellos, pero hemos jugado juntos, tenemos una base de que son toda la barra de fraternidad, son mucho dicha de fraternidad. Y bueno, es divertirse, pasarla bien, pero también tomar en serio la parte deportiva, más allá de la edad, ¿no? ¿Y para vos? ¿De jugar este campeonato? ¿De viajar, de volver a...? Y te hace recordar viejos tiempos, la verdad que está muy bueno. Ir a Casupas nuevamente, venir a Florida a jugar al fútbol, es lo más lindo que nos puede pasar. La verdad que muy contento, sin palabras, la verdad que muy contento. Bueno, muchas gracias a los tres, y desearles el mayor de los éxitos a Deportivo Salamín. Bueno, muchas gracias, esperemos que salga todo bien, porque estamos, como se formó la liga, a los primeros pasos, a ver cómo nos va en este campeonato. Y bueno, deseo que le vaya bien a todas las instituciones, y a nosotros poder representarle a nuestro pueblo. Muchas gracias, muchachos. Gracias a vos, Jorge. Gracias.